Edison Peralta Y escribiré en el viento tu última mirada Y guardaré en mi corazón tu ternura y tu sonrisa Que es lo más lindo de ti, mi amada Y cuando te vayas, no soñaré con cosas que me hagan mal Solo tendré en mi sueño tu amor, que es lo normal Y cuando te vayas, sufriré por tu abandono Lloraré también un poco, nadie lo podrá evitar Eso me pasa por quererte tanto, que voy de la risa al llanto Y eso me pasa por quererte tanto, que voy de la risa al llanto Y eso me pasa por quererte tanto, mi amor Tanto, mi amor Tanto, el sentimiento de Edison Peralta Tronando Cuando te vayas, lloraré por siempre Te he acostado sobre mi cama Y estarás en mi mente por siempre grabada Y borraré toda la ilusión De tenerte Y de sentirte Y de sentirte Que es lo que siempre De ti esperaba Cuando te vayas Añoraré tus frases que hablan de amor Me quedaré Me quedaré muy solo con mi dolor Y lloraré Y eso me pasa por quererte tanto, que voy de la risa al llanto Y eso me pasa por quererte tanto, que voy de la risa al llanto Y eso me pasa por quererte tanto, mi amor Tanto, mi amor Tanto Y eso me pasa por quererte tanto, mi amor Tanto, mi amor Tanto 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 Tanto